No pares la music No pares la music Rihanna y el rotero Es tarde ya para mover mi culo al mejor lugar Me siento quinceañera, bailaré today Yo no andaba buscando pero agarre wey Es como Luis mi rey Ya ligue la parigo para quiero reventar Y tomar de todo hasta vomitar Ve y no traigo tanto cash me vas a invitar O tendré que escapar wey Quiero llevarte para allá Salgámonos del antro, vámonos para atrás No quiero negarlo, soy una cualquiera Ya quiero sentirlo No pares, no pares, no pares la music No pares la music No quiero negarlo, soy una cualquiera Ya quiero sentirlo No pares, no pares, no pares la music